Música Continuamos con su programa Visión RDN Ahora con otro invitado muy especial Y también amigo de Visión RDN El diputado Elpidio Baer ¿Cómo le va? ¿Cómo va a los años? Encantadísimo, muy bien Pidio, bienvenido Siempre soy yo Elpidio, se han hecho muchas preguntas Las personas en las redes sociales Porque han visto una realidad Usted es una persona que ahora mismo Es una de las principales en el proyecto político De Amarante Baer Pero hay otros que dicen Que no tiene sentido Porque usted está haciendo alusión A la reelección Entonces me gustaría que Pusiera su idea sobre eso aquí Muy bien, Amarante Baer Es del equipo de Danilo Medina Es danilista Yo soy danilista Y en este momento lo que tiene Mayor presencia Mayor vigencia Es el tema de la reelección Porque el propio presidente Danilo Medina Lo puso en la agenda El presidente Danilo Medina Durante una entrevista muy famosa Muy vista y muy citada Muy vista y muy citada como lo es La entrevista que en seis años le concedió a Yanma Tavares El presidente Danilo Medina Cuando le formularon la pregunta De su opinión en relación con la reelección ¿Qué le dijo Danilo Medina? Que en marzo Hablaría del tema Entonces Al poner el mes de marzo Danilo Medina Evidentemente Que frenó Todos los proyectos presidenciales Que son de su mismo equipo El pidio Para Cambiar la constitución de la república Existen ya Los legisladores Que tienen que levantar su mano allí Sobran los votos El apoyo es enorme Cada vez En crecimiento el apoyo Al tema de la reelección ¿Por qué La idea de la reelección Del presidente Danilo Medina Tiene cuerpo? Por una sencilla razón Danilo es un buen gobernante Y la sociedad dominicana Quiere que un presidente Con la calidad política Las condiciones políticas La prudencia Y la dedicación que tiene Danilo Medina Continúe dirigiendo los destinos de la nación Esa es la verdad En diciembre Se midió A Danilo Medina Altamente Favorecido Por la población En enero Se hizo Otra medición Danilo Entre diciembre y enero Subió más de 5 puntos De valoración Positiva A su gestión De gobernante Si las elecciones Presidenciales Tuvieran lugar El día de mañana Danilo Medina Gana La presidencia De la república Sin traumas Sin dificultades Porque Danilo Medina Ha estado desarrollando Una gestión De gobierno Para engrandecer La república Dominicana Esa es la verdad El pidió Danilo Medina Prometió Que no volvía A reelegirse Que no volvía ya A ser presidente De la república Pero de un momento A otro Luego de esa famosa Entrevista Que usted cita aquí Nosotros vemos Como se desprende Una cadena De comunicación En cuanto al tema De la reelección Donde hablan Legisladores Donde hablan Sacerdotes Donde hablan Periodistas Donde hablan Empresarios Y se crea Una matriz De comunicación En torno Al tema De la reelección Del presidente Reelección Que él mismo Prometió Que no Iba Otra vez A otro periodo Entonces Ese es el mensaje Que están enviando Los políticos En la república Dominicana De Mi palabra No vale nada De que yo digo Una cosa hoy Y mañana Digo otra Cuando usted estudia La historia De la humanidad Usted se va a dar cuenta Que los Grandes Hombres No se deben A ellos Se deben A sus pueblos Y eso es lo que Está pasando Con Danilo Medina En este momento Un pueblo Como el dominicano Puede darse El lujo Por ejemplo Demandar A su casa A sentarse En un mueble A un presidente Con las condiciones Y las potencialidades De Danilo Medina El pueblo Tiene que pensarlo Porque finalmente El pueblo Es el que elige Tú vas a coger Un hombre Que Pocos Países Tienen la estabilidad Política De la república Dominicana Ningún país De américa Latina Tiene el nivel De crecimiento Y la estabilidad Económica De la república Dominicana Comencemos Comencemos por Venezuela Sigamos por Brasil Como está la economía De Brasil Sigamos por Argentina Continuemos por Haití Y vamos Evaluando País Por país Para ver Cuáles de esas naciones Tienen el nivel De crecimiento La baja tasa De inflación Y la generación De empleos Como lo tiene La república Dominicana Durante la conducción Del presidente Danilo Medina De los destinos De la nación Ese hombre Que está ahí Que se llama Danilo Medina Con esas condiciones Con ese nivel De entrega Con ese entusiasmo Patriótico Como está conduciendo El Estado Dominicana ¿Tú lo quieres En tu casa O lo quieres En el palacio? Entonces Al pueblo Es que hay que Hacerle la pregunta ¿Tú quieres Un mandatario Como Danilo Medina? Dirigiendo Transformando Haciendo Más grande La república Dominicana O tú quieres Dar paso A otro Mandatario Esa pregunta Hay que hacérsela A la sociedad Dominicana Y entonces Que la sociedad Te diga Porque finalmente Tú puedes modificar O no La constitución Para permitirle Presentarse ¿Verdad? Pero finalmente Cuando tú Sometes la candidatura El pueblo Te dice Si lo aceptas O lo rechaza Diputado Hay una pregunta Que yo quiero hacerle Y esto va muy globalizado Porque este es un programa Que tiene Un gran margen De espectadores En la televisión Y en las redes sociales Entonces nosotros Hemos entrevistado Diversos diputados Un diputado reformista Botello El diputado Botello Dijo aquí En esta tribuna Que existe El hombre del maletín En la cámara De diputados Ahora yo le pregunto A usted Como un diputado Que converge En ese poder Legislativo Es en realidad Existe en realidad Esa figura Porque ya otro diputado Denunció Que están dando Más de 30 millones De pesos A cada diputado Para montarse En la reelección Mira Hay gente Que recurre Al chisme A la mentira A las acusaciones Irresponsables Cuando quieren Desacreditar Una posición Todos ellos Están en contra De la reelección Y saben El nivel De simpatías Y popularidad Y de aceptación Que tiene la reelección En la cámara De diputados Entonces Ellos Formulan Acusaciones Yo le hago La pregunta ¿Tienen ustedes La prueba De su chisme De su rumor De sus acusaciones? Yo pienso Que todo lo que han hablado Tienen Perfectamente La oportunidad De presentarle A la nación La prueba De sus acusaciones Yo los Reto A presentarle La prueba A la nación En un país Donde no es difícil Conseguir pruebas Cuando La policía Participa Digamos En un arresto En un arresto De tipo Donde se hace Un uso excesivo De la fuerza La gente No sube los videos Cuando Le disparan A un ciudadano Y se dice Que Fue un Un acto Abusivo De la policía No suben los videos Aquí todo el mundo Sube video Todo el mundo Sube video Hay un robo Hay venta de drogas Hay tráfico Todo el mundo Todo el mundo Sube videos Entonces El que tenga Las pruebas De que hay un Legislador Ofreciendo O aceptando Comprar su voto Para la reelección Que suba el video Y presenten las pruebas Lo que pasa Es que es muy fácil Ensuciar el nombre De una figura Es fácil mentir Es fácil Enlogar Es fácil Coger porquería Y tirársela encima A un proyecto Que camina Con éxitos ¿Cómo usted explica Diputado Elpidio Báez Del partido De la liberación Dominicana De la circunscripción Número 3 Del distrito Nacional La ausencia De votos Para hacer posible Ese cambio En la reforma O esa reforma Constitucional Para poder Danilo Medina Repostularse A un tercer Período Consecutivo Porque El danilismo Tiene Ciento y tanto De diputados El leonelismo Que dice Que no va a votar Por una Reforma Constitucional Tiene aproximadamente 32 37 Diputados Entonces De donde salen Los otros Es por amor Al arte Es porque Ellos aman Su país Es porque Ellos son De otras parcelas Políticas Y van a violar Los que Establecen En sus propios Partidos Y van a votar Por el presidente Danilo Medina En favor De una reelección Del presidente Danilo Medina Con cambiar La constitución De donde salen Como se amarra Esto Como un diputado Del PRM Como se le puede Explicar A este País Que de pasar Esto De ese escenario En la asamblea Nacional Estar los diputados Y ver Como diputados Del PRM O diputados Del partido Reformista De la tendencia De Quique Y no de Hito Voten Por estas reformas En el año De 1994 La constitución Fue reformada Se le hicieron Grandes cambios Yo no recuerdo Escuchar a nadie Decir Que se pagó Dinero Para votar En esa reforma La constitución Del año 2010 Fue reformada Se hicieron Cambios Profundos En esa constitución Yo no he escuchado A nadie decir Que se dio Dinero Para votar Durante la reforma De esa Constitución En el año 2015 La constitución Fue reformada Yo no he escuchado A nadie Estar acusando Ni exhibiendo Pruebas De que allí Hubo Dinero De que por allí Pasó El hombre Del maletín Recientemente Pasó la ley De partidos Con mucha oposición Pero finalmente Pasó la ley De partidos Y la ley De partidos Incluye Lo que se llama La celebración De primarias Abiertas Con el padrón De la junta Central electoral Que fue Enfrentada De manera Fiera Por el grupo De Leonel Fernández En la cámara De diputados Y también Por otros sectores Finalmente Se aprobó La ley De partidos Ahora Estamos En un nuevo Escenario Tenemos Los votos Para Pasar Una reforma A la constitución Solo Estamos Esperando Que el presidente Danilo Medina Hable Como se lo prometió A la república Dominicana Si Diputado Ya para finalizar Por el tiempo Usted sabe que en la televisión El tiempo es algo fatal Que no perdona Ya en este último minuto ¿Cómo buscarán Entonces De ser así Ya se aprobó La reelección Del presidente Medina Pero el presidente Fernández Dice que no hay Marcha atrás No hay Marcha atrás Y los seguidores De Leonel Dicen que no hay Marcha atrás Y que no van a apoyar Eso ¿Cómo ustedes van a hacer Para susanar eso? En un hipotético Caso De que se dé La reelección La política Es tan rica Que usted se pone A estudiar la historia Por ejemplo Yo tengo maestría En seguridad Y defensa Yo he estudiado Lo que son Los grandes Acontecimientos De la historia Mundial Y puedo hablarte Por ejemplo De la primera guerra Mundial Y de la segunda Guerra mundial Mientras los países Que luchaban Uno contra otro Estaban Depositando bombas Quemando Miles y miles De muertos En los campos De batalla Había en otro lugar Un grupo De representantes De esos países Diplomáticos Negociando la paz Es decir Por más Oscuro Que usted vea El momento Por más Lúgubre Que pueda aparecer El escenario Político Por más Ríspido Que usted pueda ver Los enfrentamientos Siempre hay espacio Para el acuerdo Para el pacto Para el consenso Vamos a esperar El momento Y yo sé Que los sectores Que compiten A lo interno Del partido De la liberación Dominicana Se pondrán De acuerdo Para Mantener La unidad Del partido Y para Asegurar El triunfo Del partido De la liberación Dominicana Y de las fuerzas Aliadas En las elecciones Del año 2020 Muchas gracias Diputado Siempre La puerta Siempre va a estar Abierta Gracias Al comunicador Al destacado Comunicador Jaime Rincón Por estar En este Feature Gracias a ustedes Por la invitación Claro Lo veremos siempre Entonces Recuerden Suscribirse A nuestro canal Visión RDN Hasta la próxima Subtitulado Subtitulado ¡Gracias!